Bienvenido o bienvenida a esta nueva edición del podcast de Social Investor, Social Money. Soy Cristina Triana y hoy les quiero plantear una temática que preocupa a todo el mundo. Pero que tristemente parece que ocupa poco, quizás porque no es un problema inmediato, pero sí es sensible electoralmente. Porque vamos a hablar de las pensiones. Llevamos mucho tiempo escuchando, leyendo, analizando propuestas para su reforma. Tenemos globos onda, iniciativas, unas veces desmentidas, otras matizadas. Pero quitando horas y horas de debate, lo realmente es que nos muestra dos tendencias. Habrá que trabajar más años y cotizarlos para poder jubilarnos y hay muchas probabilidades de que las pensiones sean más bajas en el futuro. Nuestro modelo actual de que los cotizantes en activo paguen las prestaciones de los pensionistas actuales nos va creando un importante agujero que es difícil cerrar sin más empleo o mejor remunerado de manera que se impulsen las cotizaciones y que compense el incremento de la población jubilada y la esperanza de vida. Por lo que la ecuación, si somos realistas, es que deberíamos ocuparnos más de este tema, a menos a nivel individual, sin esperar a que todo esté decidido porque al final seremos nosotros los que tendremos que gestionar el llegar a fin de mes cuando nos jubilemos con todas nuestras necesidades cubiertas. Esto que parece de sentido común, pues hoy por hoy es un discurso público que está muerto. Porque mientras el pacto de Toledo está, digamos que dormido, lo que parece evidente es que cada vez es más complicado ahorrar de manera individual para la jubilación con algún tipo de ventaja fiscal. Tenemos sobre la mesa una propuesta en Brión, que es la multiplicación de planes de empleo en España, pero hasta que vea la luz, la realidad es que lo único aprobado es una rebaja de las ventajas fiscales para las aportaciones a planes de pensiones individuales. Este año solo nos podremos desgrabar 2.000 euros frente a los 8.000 del año pasado y si se aprueban los presupuestos, pues la cifra caerá en 2022 a 1.500 euros. Quizás si viendo el lado bueno de las cosas, pues sea el momento de que planifiquemos nuestro ahorro a largo plazo con una visión más financiera y con la ventaja de que si la mitad de camino necesitamos tirar de él no tendremos tantos problemas. Y con esta perspectiva, pues uno de los ganadores puede ser la inversión responsable porque su perfil, en teoría, cuadraría con una perspectiva largo plazista. Para resolverlo está con nosotros hoy Pilar Lloret, que es la directora general de NAO Sustainable Asset Management. Bienvenida, Pilar. Buenos días a todos. Para quienes no conozcan a NAO, ella es una gestora española boutique especializada en inversión sostenible, que ha sido una de las que inauguró este modelo de inversión en España. ¿Es así, Pilar? ¿Estoy equivocada? Exacto, sí, en 2018. Pues si volvemos al tema de las pensiones y con esa ya perspectiva que tenéis desde 2018, ¿cómo lo interpretáis? ¿El cambio que estamos viendo en el modelo de ahorro para la jubilación es una forma o nos está haciendo y le hace ganar puntos a la inversión responsable, a la inversión sostenible? Bueno, la inversión sostenible o responsable, como queramos llamarla, hay muchas formas de decirlo. Lo cierto es que está ganando puntos tanto con el cambio de modelo como no. Bueno, yo creo que, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es por qué empieza este tipo de inversión. Yo creo que todos nos hemos vuelto mucho más conscientes de los problemas que tenemos desde el punto de vista tanto medioambiental como social de cara a futuro. Igual que nos estamos volviendo un consumidor más responsable, que cuando vamos a comprar cualquier producto nos preguntamos de dónde viene, qué beneficios tiene para nosotros. Si se están teniendo en cuenta, pues por ejemplo, que a la hora de hacerlo se contamina mucho o se está utilizando mano de obra barata, pues que sin garantías desde el punto de vista de seguridad e higiene, muchas veces. También nos preguntamos como ahorradores, cuando ahorramos, evidentemente nuestra intención es que nuestro patrimonio crezca, pero desde luego también nos preguntamos cómo está creciendo y a qué tipo de empresas se lo estamos poniendo o estamos incentivando. Yo creo que simplemente es una extensión de esas preocupaciones que poco a poco hemos ido teniendo todos y que hemos ido incorporando en nuestra cabeza de alguna forma. También es cierto que la gente joven aquí, sobre todo, nos ha enseñado mucho y muchos de nosotros tenemos hijos que tienen esas inquietudes y nos las han ido transmitiendo. Y desde luego es un modelo, el de la inversión responsable o sostenible, que casa perfectamente con, ya no solo con la tendencia actual, sino que simplemente ha venido para quedarse. Y desde luego, pues también, si estamos pensando en qué tenemos que tener o tenemos que ir hacia un mundo más equilibrado, también, incluso en el tema de las pensiones y en el tema de la jubilación, pues es un concepto que desde luego no se puede no tener en cuenta. Bueno, cada vez tenemos más datos también históricos que van comprobando que aparte de todo lo que planteabas de ese planteamiento del algo más, también las inversiones sostenibles o SG están demostrando unos retornos al menos y por encima del mercado o al menos alineados con el mercado. Si miramos con el a largo plazo, ¿qué capacidad de retorno pueden tener este tipo de inversiones? No sé si, por ejemplo, a más largo plazo pueden, teóricamente, tener menos volatilidades. Sí, bueno, nosotros lo que siempre hemos mantenido y hemos sostenido, y así lo hemos ido comprobando, pero no solamente en cuestión de lo que es subidas de mercado, sino también en las empresas que practican la sostenibilidad y a lo mejor no son empresas cotizadas, pues que precisamente el retorno de estas empresas siempre es mejor. Se remejora sobre todo desde el punto de vista de que se trata de compañías, las compañías que hacen las cosas mejor, pues siempre son compañías más eficientes, están gastando menos, menos en energía, tienen menos residuos, tienen mejores recursos humanos, mejor acceso a recursos humanos. Evidentemente, no solamente nos tenemos que centrar en el tema de medio ambiente, sino también en el tema social. Cuando una compañía es una compañía que hace las cosas bien para los empleados y la comunidad, está muchísimo mejor valorada por ellos, y desde luego la gente tiene una mejor productividad, y desde luego también tiene una mejor reputación, una mejor imagen de marca, está más valorada por los consumidores, puede incluso pedir un precio adicional, precisamente por cómo está haciendo las cosas. Yo creo que esto al final, lo que es la sostenibilidad, ya no solamente te evita riesgos, que también te evita riesgos de cola importantes como tener catástrofes, sino que en el día a día lo que hace es que tengas una gran ventaja competitiva. Esto, como digo, no solamente se está demostrando en que las inversiones sostenibles son capaces de dar la misma o mayor rentabilidad que las inversiones que no tienen en cuenta estos factores de sostenibilidad a la hora de analizar las compañías, sino que se está viendo también en compañías que no son cotizadas, en estudios, pues por ejemplo en estudios de Boston Consulting Group, etcétera, pues que se está viendo que precisamente aquellas compañías que han integrado estos factores dentro de lo que es su gobierno corporativo o su filosofía o su cultura de hacer las cosas, tienen al final unos mejores resultados. Entonces, bueno, pues a largo plazo tiene todo el sentido del mundo. En el corto plazo la gente puede decir, es que puede requerir más inversiones. Es posible, pero bueno, son inversiones que en primer lugar son necesarias y luego, como estamos diciendo, menos inversiones que luego te rentan. Al final, ser, por ejemplo, más eficiente desde el punto de vista energético, tener menos dependencia de fuentes de energía, pues a lo mejor externas, etcétera, desde luego lo que hace es que tengas un ahorro a largo plazo o a medio plazo, ¿no? Entonces, esto son cosas que son evidentes y que por eso nosotros siempre hemos dicho que rentabilidad y sostenibilidad pues van de la mano. En el momento actual que estamos viendo una reconfiguración un poco en el planteamiento que hacía en el arranque de la forma de ahorrar para las pensiones, ¿cómo podemos ir incluyendo la sostenibilidad en la cartera intentando también en la medida de lo posible por ahora utilizar las ventajas fiscales que todavía menos, pero todavía tenemos en los planes de pensiones individuales? Sí, bueno, en primer lugar, por comentar sobre el preámbulo que has hecho, desde luego, es una mala noticia que los planes de pensiones al final sean un elemento que es clave precisamente para poder mantener nuestro nivel de vida una vez que nos hayamos jubilado y aparte, sobre todo, con el problema que tenemos encima de la mesa, pues que sabemos todos que en muchos países desarrollados, no solo España, pues precisamente el envejecimiento de la población y el modelo que tenemos, que es un modelo, pues podríamos decir, casi de venta piramidal, pues precisamente este elemento clave que es el plan de pensiones se vea castigado. El cómo incorporar la sostenibilidad, pues bueno, es muy fácil. Muchos planes de pensiones en Europa ya lo hacen, ¿no? Muchas casas que históricamente han gestionado planes de pensiones ya incluían el elemento sostenible normalmente, el público de los planes de pensiones, sobre todo si estamos hablando de colectivos y demás planes de pensiones de algún colectivo, han sido sensibles a este tema. Siempre hace ya mucho tiempo, pues que a lo mejor se planteaban, pues determinadas cuestiones, pues como invertir en aspectos que favorecieran o promovieran lo que es la mejora medioambiental. Entonces, yo creo que al final, pues es exactamente igual que lo incorporamos en un fondo de inversión. Es incorporar este análisis de sostenibilidad a los planes de pensiones. De hecho, muchas gestoras de fondos de inversión, en el caso de NAO también, están autorizadas a poder gestionar planes de pensiones, ¿no? Ya lo tenemos en nuestro programa de actividades. La cuestión es que efectivamente, si estamos viendo que el plan de pensiones es una figura que ahora mismo, pues tiene ciertas dificultades, pues para, sobre todo en el tema de lo que estamos viendo, una rebaja en la cantidad que nos podemos desgrabar o nos podemos deducir, lo cierto es que tampoco hace que las entidades tengamos un impulso a promoverlo, a lo mejor, como tipo de negocio, porque vemos que, claro, que las personas también, lo que es el ahorrador, dice, bueno, ¿qué ventajas tengo yo en este producto? Que además es un producto que quieras que no, que tiene la ventaja o ahora tenía la ventaja de que podías desgrabártelo y al final, pues bueno, fiscalmente era bastante eficiente, pero claro, tienes el problema de que también es inamovible, en cierto modo, o solamente lo puedes utilizar en el momento de la jubilación o sobre casos muy excepcionales, pues como, por ejemplo, desempleo, larga duración, etcétera. Entonces, claro, pero bueno, la forma de incorporarlo es exactamente la misma. El análisis de sostenibilidad, además, yo creo que en cualquier producto financiero se va a tener en cuenta a partir de ahora y dentro de diez años. Entiendo que no hablaremos de productos sostenibles o no sostenibles, o sea, yo creo que las empresas que no tengan en cuenta, empresas cotizadas o no cotizadas, que no tengan en cuenta todo lo que son estas cuestiones en sus planes de desarrollo, desde luego van a desaparecer, no van a tener cabida. Entonces, bueno, es una forma muy sencilla, la verdad, de incorporarlo y yo creo que ahí hay planes de pensiones que desde luego lo incorporan, sobre todo en Europa. Quería preguntaros justo de cómo, digamos, que la evolución del mercado de las pensiones y en concreto las reformas, pues estaba desincentivando o incentivando. Hoy no tenemos mucha gama, concretamente en España, de planes de pensiones ISR, o sea, que realmente se incorporan esos criterios en folleto. Y entiendo un poco por lo que comentas, que ahora mismo vuestra intención hubiera sido digamos que hacer lanzamiento de este tipo de productos, pero que la evolución del propio mercado ha dejado un poco de lado ahora mismo estos planes. Y con los planes de empleo, ¿qué alternativas terías? Porque sí que se ve que estos tendrían que tener objetivos de sostenibilidad también en su creación. Y no sé si, bueno, si finalmente estas figuras ven la luz y a ver cómo lo gestionamos en una economía muy de pymes y que es complicado, no es lo mismo que las grandes empresas. Claro, está claro. Sí, perdón. Bueno, desde luego lo que sí que se necesita para poder incentivar este tipo de figuras es una regulación, y ya no solamente que favorezca sino estable, que al final te garanticen que esto no va a cambiar de un año para otro. Porque, claro, pues es lo que comentamos. Han bajado ahora el límite, pues por ejemplo, el límite personal o individual, para los planes de pensiones individuales, de 8.000 a 2.000. Bueno, sin entrar en discusiones, sí es más o menos. Claro, esta figura lo que pasa es que se desincentiva bastante. Luego al final dices, el plan de pensiones compite con otros productos de ahorro, el fondo de inversión. El fondo de inversión es una figura en la que también tienes una fiscalidad bastante ventajosa si haces traspasos. O sea, mientras no desinviertas, evidentemente, pues no tienes por qué pagar impuestos. Entonces, claro, dices, bueno, tributa con lo que es el tipo del rendimiento del ahorro, que a lo mejor es menor que el IRPF o no. Y, claro, pues si tienes la figura del fondo de inversión por otra parte, en la que puedes hacer esos traspasos, puedes cambiar de política de inversión cuando quieras o de instrumento, porque simplemente digas, este fondo ya no me convence, me convence otro fondo o quiero, en fin, o quiero reducir mi perfil de riesgo o aumentarlo o lo que sea. Desde luego, claro, ya te está ofreciendo también el fondo de inversión una fiscalidad muy adecuada. Y luego, aparte, la posibilidad de que si en un momento lo necesitas, es algo que decimos que el plan de pensiones no lo tiene, poder desinvertirlo. Si en un momento dado tienes un problema de cualquier tipo que necesites tu dinero. Desde luego, lo que sí que yo pediría para que sea más efectivo lo que sea el ahorro en planes de pensiones, que además yo creo que es importantísimo fomentarlo por lo que hemos comentado antes, porque no nos va a quedar otra. Porque al final vemos cómo las pensiones se reducen, vemos cómo nos aumenta la edad de jubilación y además no sabemos tampoco hasta qué punto el sistema será sostenible, incluso con esas medidas. Desde luego, para fomentar lo que es esa figura, lo que tienen que hacer es poner una regulación sobre todo estable y que no vaya variando de unos años a otros y, pues bueno, en función de cómo vayan las encuestas electorales. Eso es sobre todo. Porque además, pues como digo, si no, pues claro, la gente se pregunta al final qué ventajas voy a tener yo en un plan de pensiones respecto a un fondo de inversión. Y en el otro lado, en el que comentabas, bueno, a falta de una visibilidad sobre planes de pensiones, el fondo puede ser una alternativa porque, pues un poco también lo que comentábamos en la introducción un poco del podcast, te da una flexibilidad que con los planes de pensiones no teníamos y al final también quizás sea también el esfuerzo de que nosotros mismos nos obliguemos a destinar, aunque sea sin ventajas fiscales, una proporción del ahorro que generamos, también al ahorro a largo plazo, viéndolo a largo plazo, porque lo que sí que tienes con los fondos es un coche, o sea, es una ventaja de liquidez enorme. Si hace falta eso, tendrás que pagar por tus plusvalías lo que te corresponda en IRPF, en la tributación, pero sin embargo puedes disponer de ese capital. No sé si en detrimento justo de que nos podáis crear más planes de pensiones y estáis trabajando y pensando en hacer más fondos sostenibles. Más fondos sostenibles, bueno, nuestro plan de negocio ya hace tres años incluíamos algunos productos más, más que nada por tener también gama que le pudiéramos ofrecer a nuestros partícipes en un momento dado que a lo mejor no quisieran estar solamente en renta variable. Nosotros somos una gestora, en principio, de renta variable europea, pero bueno, también teníamos en el equipo la posibilidad de hacer fondos mixtos. Entonces, una de las cuestiones que nos planteábamos es en el momento en el que renta variable europea, pues estos primeros fondos ya los hayamos impulsado y hayan crecido, que tengan un tamaño crítico pues importante y tal. Y sobre todo, pues pensando en el tercer o cuarto año, queríamos lanzar otro producto. Nuestra intención es lanzar sobre todo un fondo mixto, global. ¿Por qué? Porque creemos que es una estrategia que encaja muy bien a muchos de los partícipes que actualmente tenemos. Quieren estar más diversificados en mercados, quieren también, muchos de ellos dicen, nos gusta lo que hacéis, nos gusta el tema de la sostenibilidad, nos gusta mucho cómo seleccionáis las compañías, pero también es verdad que a veces buscan un producto que a lo mejor pues tenga un poquito menos de volatilidad. Y ahí el caso del fondo mixto, hay mucha gente que lo prefiere, que está más tranquila, pues teniendo un producto que a lo mejor la volatilidad es de la mitad del que tenemos y que bueno, evidentemente con una perspectiva a lo mejor de, pues evidentemente de menos rentabilidad, pero que les casa mucho más. Esto sabíamos que era algo que a mucha gente le encajaba. La verdad que por el camino hemos visto que le encajaba a bastantes partícipes que muchas veces nos lo piden, incluso pues algunas aseguradoras, algunas mutuas también nos han hecho incidencia en que este tipo de producto les cuadra mucho más y la verdad que es lo que queremos sacar de cara a 2022. Vamos a ver si lo podemos tener dispuesto este año, pero sobre todo vamos a centrar los esfuerzos ahí porque es lo que creemos que ahora mismo más le conviene o más le gusta o más nos están pidiendo nuestros partícipes. Que en un momento dado, pues a lo mejor si quieren asumir menos riesgo, puedan pasar de renta variable a mixto o incluso lo puedan complementar así su inversión, lo puedan ir diversificando. Desde el punto de vista que hemos comentado del plan de pensiones, yo creo que sigue siendo perfecto en la medida en que, claro, la aportación que podemos hacer que nos desgrava es poca. Pero bueno, ahí desde luego yo simplemente por hacer ese inciso es una figura que yo veo altamente recomendable, pero es cierto que la verdad que pues deberían intentar impulsarlo más, desde luego. Y lo que también yo creo que apuntabas que es mantener un marco constante de manera que, pues bueno, las reglas de juego y planificación, planificar un ahorro a largo plazo no es una cuestión de tres años, es cuestión de mucho, pues puedas construir, te puedas construir un elemento patrimonial que te compense las pensiones, que bueno, el otro lado está si serán suficientes como para mantenernos todos los años que vivamos. Afortunadamente cada vez somos más longevos y además pues España en esto, por lo que somos, quizás por todo lo que nos envuelve, pues también tenemos una esperanza de vida larga. Muchísimas gracias Pilar por todo. Ya nos contaréis cuando tengáis el visto preparado, nos encantará. No es por qué contar con ellos, porque uno de los temas también de los fondos mixtos son los activos, en los convertir, en que estamos viendo mucho boom de emisiones, pero yo creo que esto es un tema también interesante sobre los retornos y todo, que si os apetece, ya cuando tengáis el nuevo fondo en marcha, pues podemos comentarlo. Sí, perfecto, muchas gracias a vosotros. Y a usted, pues gracias por estar ahí y le espero en la próxima edición de Social Money. Que tenga un buen día, una buena madrugada, lo que usted prefiera. Hasta pronto.